Ilustradores españoles, el color del optimismo, es una exposición que muestra cómo la tradición de esta actividad creativa está asentada en la historia del arte, tanto en la industria artística como en la editorial. La muestra que gestionó el periodista Mario Suárez permite conocer el nuevo impulso de los creadores españoles quienes se han convertido en referencia en el uso de lápiz en todo el mundo. Ilustradores españoles, el color del optimismo, también busca dar a conocer una generación de jóvenes artistas cuyos trabajos son habituales en publicaciones nacionales e internacionales, galerías, museos y firmas comerciales. Artistas como Paula Bonet, Ricardo Cabolo, Carla Fuentes, Gabriel Moreno, Silvia Prada y Paco Roca son sólo algunos de los 28 participantes en la muestra. Ilustradores españoles, el color del optimismo, es una muestra comisariada por el periodista Mario Suárez y que está abierta al público en el Centro Cultural de España en México. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.